Y llora guitarra, y llora Quizás no lo puedas comprender Quizás no entiendas la narrativa Pero algo te puedo prometer No quiero hacerle daño a tu vida De ese amor que ayer fue lumbre Ni se encuentran las cenizas Eran épicos los besos Hoy solo es juntar saliva Llevo dos años pensando, estresando Lo que le hago, ay, pa' volverte a querer Busqué mis fuerzas, mas todo fue malo Amor enterrado No vuelve de nacer Intente exigirle al alma que te amara Amenazando al corazón con un puñal Como un zombie cuando tú me acariciabas Si mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo Pero no te amo Romeo Esa alarma que llega Oye Y llora guitarra Quizás por no quererte fallar Quizás por no quererte fallar Miran Eran épicos los besos Hoy solo es juntar saliva Y llevo dos años pensando, estresando ¿Qué le hago? Ay, pa' volverte a querer Puse mis fuerzas, mas todo fue malo Amor enterrado No vuelve de nacer Intente exigirle al alma que te amara Amenazando al corazón con un puñal Como zombie cuando tú me acariciabas Ni mi carne has podido provocar Si pudiera volver al pasado No tengo el poder Pobre de los niños Pero no te amo No te amo No te amo No te amo Dile como le hago Ay mujer No te amo Como una maquina del tiempo Así tal vez No te amo Nadie logra mandar el corazón No te amo Ay, yo no te quiero causar mi dolor No te amo Turu, 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 turu No te amo Turu, 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 turu Sigo siendo el hombre de tu vida No te amo No te amo No te amo No te amo No te amo